Ya chicos ¡Voy bien! ¡Shhhhh! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me comió Me van a agarrar porque me están haciendo mierda Mira que está rata, pónganla ahí Pónganle Venga, 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 venga Mira, quita mi mano, ¿ves mi mano? Una fotito P28 Ay, qué ajo, esa rata Acá atrás A abrir Ah, no, sí Sí, sí, sí Escucha rata, agarra rata ¡Viene, viene! ¡Ahhh! 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 ¡Se vayan, se vayan, se vayan, se vayan! ¡Métense a la zona segura! ¡Pato, vela! ¡Pato, vela! ¡Ay, yo me voy conmigo! ¡Ay, tres cojudo más, weven! ¡Se agarra conmigo!